¡Hola! ¿Qué tal? Soy Galactosa desde Jukegames.tv y hoy vamos a jugar a League of Legends, un MOBA bastante jugado en este canal, bastante jugado en el mundo en general. Y bueno, hoy voy a ir al mid, tras un par de experimentos intentando ir a DC, que han salido mal. Algunos por mi culpa, otros no tanto por mi culpa, la cuestión es que ha salido mal y lo siento, pero me apetecía volver a lo de siempre, a Rimi. Así que nada, a ver qué tal se da. De momento llevamos un equipo relativamente normal, Nuno Jungla, Nasus Top, Karma Support, Korkia DC y en el otro equipo pues ya hay cosas menos normales, como una DC con Smite, una Tristana que no sabemos si va mid o top, yo creo que va top por el teleport, que tenemos un Víctor medio. A ver qué tal se me da con Ari, porque no sé si lo he jugado. Me suena que sí, pero la verdad es que ya no estoy segura. Pero vamos, a ver qué tal se da. Intento jugar otras posiciones, uuuh, vaya ping. Intento jugar otras posiciones para superarme y tal, porque aún me falta un montonazo por aprender, por más que mancha que esté juego, la única forma de aprender es jugar, 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 fallar, ver dónde fallas, corregirlo, aprender, seguir y seguir y seguir. Y aunque sea el personaje que mejor uso, me falta muchísimo por aprender aún. Ah, pues tengo la. Vaya, por Dios. ¿Por qué será? ¿Qué vamos a ver? Ya está. Pues ya está. Sí, eh. Aidlin con Smite a mí me ha conquistado el corazón. No os quiero volver loca, ¿vale? Si veis que farpadea y tal, esto es simplemente que estoy haciendo al tabulador para ver si todo va bien. Tenemos el ping bien, todo bien, pero de repente me dan bajones a 14 FPS. Pues nada. Pues Caitlyn con Smite. Bueno, para los super minions está bien. Yo creo que se le habrá quedado puesto. Eso está trolleando, la verdad es que no le hemos visto a runas ni nada. Pero cabe la posibilidad de que esté trolleando. ¡Cómo mola! A mí me gusta tanto que yo creo que llegará el día y que de repente la empiece a odiar. Así, sin motivo aparente. ¡Uf! Pero avisa, hijo mío, avisa. Víctor es el amigo del láser. ¡Gracias si nada! ¡Hoy! ¡Déjame un seren! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ya iba a llorar! ¡Deja de perder, niños! ¡Déjame! A ver, Víctor, tonto, ¿qué haces? ¡Uh! Smartcast Things Os recuerdo que estoy reaprendiendo a jugar Estoy practicando las Smartcast Y bueno, pues cuesta un poco Cuando estás acostumbrado Report Katelyn, please No sé hasta qué punto estará Estará trolleando Katelyn Joder ¡No! A ver, ya, relax Concentración Sí, me tengo que concentrar para farmear, ¿vale? ¿Qué pasa? Vaya, por Dios Vaya, por Dios No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que desean? Qué pesadito Si no tuviera esas marcas, me tiraba por él y era enganchada Qué rabia Uy, llego a tener mana Ay, ay, ay No, no, estoy sin mana Aurok mana Se me vendría muy bien el blue Pero bueno Haré como que no sabes nada del blue Y en paz Uy, ya estamos con lagazos Nooo That Kate ¿Qué hace su Kate? ¿Vin esta FK? ¿O simplemente está trolleando? Let's have some real fun Let's have some real fun Playtime's over I know what they desire No me ha llegado a dar ese lagazo Fletches fritas Joder, con los lagazos Leches Mira una V Nooo Si le he dado la W Doble Leches Uy Qué forma tan tonta de morir Nooo Por Dios En serio Joder, con los lagazos Qué cabreo tengo Y la pesada de babysiteando No dejes No dejes que se vaya No dejes que se vaya Por Dios Nada Es que ya se me cayó antes el server en selección de campeón Y tiene pinta De que sigue yendo mal Porque ahora mi conexión estaba bien Esto sigue llegando por saco Pues sí, por favor Ah, vale Es cojonudo Nada, hijo Nada No dejes que se vaya Vale, hijo Vale, hijo Vale 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 Ya estamos con los lagazos Joder Coño, otra vez A ver Por Dios Venga, ya Ya verás Como de un momento a otro aparece Ah, pues no Vi esta ahí arriba Pues nada Pensé que venía No seas pesado Perdón Ah Que hace 700 de daño Con la puta ulti Pues nada Inuno a por uvas Que alegría Que ilusión Joder Joder Es que hijo Si vienes a ayudar Cuando yo no estoy Y las 50 veces Que viene Vi y no vienen Pues no vale de nada No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mírala! ¡Mírala! Ya estaba viniendo a por mí Es que madre mía ¡Qué pesadez de mujer! ¡Mírala! 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 ¿No te confieres? Killing spree I know what they desire No sé si no estará de fe ¿Para qué? They've exhausted their use How tempting A ver hijos míos, os estoy diciendo que están ahí No hijo, ya, ya no Estás oraca Bueno, no está Víctor ahí haciéndose nuestro blue Ah, lo ha pesado Hacer la tenaza ya Y ya tengo mi blue Y red Por pesados Forma de abusar, ya La jugamos a hacernos el blue Pues no, hijo, tampoco os paséis Ufff No hold back A ver Bueno, ahora con doble bufo Debería ir más holgada A ver si es verdad Ya está ahí Ví Siendo Ví O sea, una súper pesada Y así ya me imagino que está ahí como toda la puñetera partida Que lleva ahí I muffin No, no, no No, no No, no A ver si es verdad No, no, no No, no 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 Vamos a ver Oh, vaya peste Vaya flash más inútil Uy, Tristana Qué pesada, por Dios En serio, ¿por qué? O sea, ¿qué te he hecho? En una vida pasada, joder Joder, qué pesada Me detesta o algo Es que qué horror, en serio Allá donde esté B Me va a estar haciendo focus, ¿por qué? Si voy 3, 4, 5, soy la que peor va del equipo ¿Por qué pollas? ¿Qué le pasa conmigo? O sea, si lo que quieres es oro fácil Pues sí, mátame a mí Que soy la que va peor Pero joder, se supone que para la estrategia Del juego y tal Lo suyo es focusear a los que van bien Pero no A por mí Más, mátame a mí No, no, noEs Que tengas Mátame a mí No, 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 no ¡Hala! ¡Vamos ya! ¡Tiu, tiu, tiu! ¡Uf! ¡Qué pesadito con los lasers! ¡Madre mía! ¡Llegan a parla! ¡Llegan a parla! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Cesad! Yo también te odio. ¡Cesad! No, 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 no. Que esto parece ganable. Bueno, depende. ¡Oh! ¿No confías en mí? 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 A ver, Nasus tampoco es cuestión de motivarse. No, ahora ya si quieres sí, motivate. ¡Gracias! Que pesadito Vale, yo creo que ha llegado el momento de huir Si Ha llegado, ha llegado No, karma, no voy a luchar Si Vámonos Víctor, pesadito No se va con la fase de línea con un babysit Que no te lo crees ni tú Vaya jungla que tenéis Que el nuestro es bastante bueno, ojo Pero es que la suya estaba Ahí fijada conmigo, leches Iba por todas las líneas, sí Pero este aquí venía cada dos por tres Estaba campeando Si solo está Tristana No deberíamos ir todos, realmente Si, solo está Tristana Pero Baron igual Nos venía bien Solo doy ideas Verás Verás Y salta a su más que yo Está prendido ¡Va! ¡Victoria! Pues nada Esta ha sido La partida con Arimid He tenido diversas fases La fase No voy tan mal La fase Vaya mierda Me quiero morir Y la fase remontada Ha sido una partida completita Y mucho odio A Bihungla Y a su babysit Pues espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Y nada Cualquier comentario Sugerencia Lo que sea Hashtag Yuktubers La fase Tan La 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 Te La La